Yo conozco el mar. Cuando joven, he viajado a él y he vuelto. Los pequeños y jóvenes le miraban por admiración. Un maquetejo de canto y yo se le terminó en una noche en una llena y le dijo, Abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando revisé la gran proeza. Todo mi vida con un remate produjo el pelito de la cervaza de Perú, con medidas menudas como gol de parrera. El abuelo dijo, Deberás seguir ese camino solo y así llegarás a Alejandro Mar y cumplirás con esta gran aventura. Y cuando lo hayas logrado, regresarás aquí a tu lugar de vivir. Cuando el riachuelo se estremecía con el amanecer, el padecino partió aguas abajo. Después de dos días y medio de navegar, el cueldo de su cotadura de otro río inmediato recorría por entre el costa y haciéndose azar. El padecino del padecino dijo acá. Ese es el río de las mil huesas que están tomando el abuelo. El padecino seguía nadando con mi cobre, dejándose llevar con las corrientes, con las aletas y barbitas encendidas, descalzando y cimiendo. Se alimentaba, laviendo las piedras, con los gozalitos. De lo que me papé, estoy hablando, pero sí sé. En una poza, casi guardé un alzuelo tentador con carnada y lombriz, pero inmediatamente se acordó de la huelda. Antes de comer, fíjate bien en lo que vas a morder. El padecino se dio cuenta de que el alzuelo tentaba en manos de un pescador que tenía su perro de paz. Seguidamente, ocurrió una tormenta que lo hizo sacudir tremendamente. Asomó su cabecita afuera y vio a los humanos con paraguas con la desubia copiosa. Este es el río, este es la desembocadura, el río de la antigüenza, que es más dejado de la ciudad. La alza desembocadura andaba a otros ríos 100 o 220 metros más grande. Era subio, tenía kilómetros de desubia selva y se entregaba a otros más distantes. Pero se llaman y pasó a su perdón. Este es el camino de los cuatro pasos. Tengo que tener mucho cuidado con la desembocadura del salto entre las montañas. El padecino sacudió su cuerpo, estiró sus aletas y sus carpitas, cerró sus ojos y se lanzó el torpellino, su piel y las canaradas. Al final, todo maltrecho, no repugio, debajo de unas piedras. Y se quedó dormido un día y una noche de su camino. El padecino había crecido. Su pecho era recio, sus barros más largas, su color tenía reflejos vitales. Justo en ese momento, llegaba un río, que ese es el más goloso, que ese es el más grande de la tierra, al río Amazonas. Pero nuestro protagonista quería llegar al mar. Deberás tener cuidado con los núcleos. Hasta siempre distantes de esos monstruos que andan como estrépitos reclifrando las aguas. ¡El mar! ¡El mar! ¡Ya llegué al mar! Esta noche he cumplido mi sueño. Sabía que debía retornar, a su río suelo natal, pero fue difícil viajar en contra del campo, en la fría, requiere mayor esfuerzo. Su heroica voluntad dominaba el resaliento, hasta que llegó a su pueblo. Pero ya no encontró a su madre, ni al abuelo, ya nadie lo conocía. Se dio cuenta entonces que era un anciano y que tenía la voz roja y decía orgulloso a él. Yo conozco el mar, de joven lo he llamado a él y el retornado. Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con gran admiración. Un palestino de tanto irlo, se le acercó una noche de una ayer y le dijo. Abuelo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Quién, tú? Sí, abuelo. Cuando yo tenga tu edad, también comencé esa proeza. Gracias. Gracias.